Ahora cuando casi todo se hace desde casa, como trabajar, estudiar o hasta ir de compras, sigue vendiendo con Visa en Link, la nueva plataforma que permite realizar el cobro de tus ventas a distancia por medio de un link personalizado y seguro que se envía a cualquier smartphone, tablet o computadora con acceso a Internet para que tus clientes realicen su pago con tarjetas de crédito o débito. ¿Cuáles son los beneficios para tu cliente? Pagos más rápidos desde donde estén. Pagos más seguros, ya que no guardamos ninguna información de sus tarjetas. Y para tu negocio, aumentarás tus ganancias, ya que podrás seguir vendiendo a distancia. No necesitas tener una página web o tienda en línea. Podrás realizar cobros en quetzales o dólares con tarjetas Visa o Mastercard. Llevarás el control de cada transacción. Se adapta a cualquier red social. Diversidad de usuarios generadores de links. Visa cuotas y canje de puntos. Para adquirir Visa en Link, deberás crear afiliación con Visanet, tener una cuenta en GIT Continental y presentar la documentación legal de tu empresa. Estás a un link de tener más ventas rápidas y seguras. Comunícate con nuestros asesores a referidosvisanet.gtc.com.gt para que te ayuden paso a paso en el proceso. Banco GIT Continental. Hecho de ti.